Andes Liga Deportiva Universitaria En 1931, ¿quién iba a pensar que este equipo llegaría a obtener cuatro títulos internacionales, ser el mejor equipo ecuatoriano y quizá de Sudamérica? Esta foto de Ignacio Pazmiño retrata a los integrantes del equipo Albo y de la selección de la Parroquia León de la provincia de Cotopaxi antes de disputar un partido. ¿Quién hubiera querido disfrutar de un paseo en el Sirena, que fue el primer bote que navegó en el lago del Parque La Alameda en 1920, que en esa época seguramente era una de las más grandes atracciones de Quito? El centro histórico en actualidad. ¿Quién se iba a imaginar que en 1962 la Virgen del Panecillo todavía no existía? El fotógrafo Camilus Farrant pudo capturar ese momento y detenerlo en el tiempo. Esta y otras miradas del Quito histórico se pueden apreciar en la sala de Juan Villafuerte, del Ministerio de Cultura. Con una iniciativa de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Cultura, Patricio Esteves, curador de la muestra, cuenta el valor de esta exposición. Bueno, en primera instancia se trataba de hacer un homenaje a la ciudad, pero siempre se deja de lado a los actores de la cultura, y en este caso los actores de la cultura han sido los fotógrafos, esos emprendedores, esos empresarios o profesionales independientes que hicieron de la fotografía su modo de vivir, su forma de ganarse la vida. Las imágenes que se exhiben en la muestra datan del siglo XIX y XX. Estas fueron difíciles de escoger, según Esteves. La fotografía más antigua que se exhibe aquí es una fotografía de Camilus Farrant, de 1862. Esta es una fotografía amablemente facilitada por la señora Lucía Chiriboga, que es historiadora de la fotografía ecuatoriana, y después en términos temporales hay otras un poco más nuevas hasta llegar a la década de los 80, poco más o menos. La recopilación de las imágenes en buena medida ha salido de los fondos del Estado. El Ministerio de Cultura tiene un importantísimo acervo fotográfico del que hay que decir, la verdad, ha sido muy difícil discriminar, porque hay tantas cosas valiosas. Esta es una foto actual del Palacio de Gobierno. Hace casi un siglo, lucía de esta manera. Y si retrocedemos unos años más, podemos observar cantidad de árboles en medio de la Plaza Grande, y a la izquierda, la Torre de la Catedral destruida por el terremoto de Ibarra en 1868. Las esculturas de dos hombres que cargan un mundo y que se ubican fuera del Estadio Olímpico Atahualpa fueron trasladadas de esta casa que en la actualidad ya no existe. Esta muestra se realizó con la participación de 22 fotógrafos ecuatorianos, extranjeros y anónimos que, con sus imágenes, recuerdan por qué Quito es la capital americana de la cultura 2011. Gran parte de las fotografías traen gratos recuerdos a las personas que vivieron en aquella época. Yo soy un guiteño de 1945 y la mayoría de fotos, la mayoría, no todas, me trae gratos recuerdos. Era la bajada hacia San Blas, veo al fondo la antigua Biblioteca Nacional, recuerdo la Casa de la Esquina de la Familia Barba, en donde funcionó la primera anunciatura apostólica. En esta, está ahora lo que conocemos como la licuadora, el banco, el previsor que está botado ese edificio, el edificio de entrada a la Escuela de los Hermanos Cristianos de San Blas. Recuerdo perfectamente. También hay fotos de momentos históricos, como la inauguración del tranvía que llegaba hasta Cotocoyao, un sector que, en aquella época, se encontraba en las afueras de la urbe quiteña. Otra captura que queda para la posteridad es una toma donde constan dos de los más grandes escritores ecuatorianos, Jorge Icaza y Alfredo Pareja Díez Canseco. O la foto de los expresidentes de Bolivia, Víctor Paz de Estensoro, y de Ecuador, José María Velasco Ibarra, dirigiéndose a una sesión solemne del Congreso Nacional en 1955. Esta exposición está abierta desde el 30 de marzo y se mantendrá hasta el 29 de abril, desde las 8 hasta las 16 horas, de lunes a sábado. Con imágenes de Félix Vivanco, Yosimar Moposita, Agencia Andes.